Mi nombre es Susana Díaz, soy argentina. Hace 15 años que vivo en Montreal. Trabajo como directora de desarrollo organizacional y empleo en una entidad de desarrollo económico local. Bueno, tuve la oportunidad de vivir en Francia y también en la parte anglófona de Canadá. Me parece que Montreal tiene lo mejor de los dos mundos. Por un lado es una sociedad organizada donde hay prosperidad económica, estabilidad política, y por otro lado está toda la parte de la cultura latina que se asemeja mucho a la cultura argentina con los valores sociales y de familia. Otra de las razones por las cuales elegí vivir en Montreal es por el respeto a la mujer. Podemos ocupar lugares en los distintos ámbitos. Por ejemplo, la intendente de Montreal en este momento es una mujer. Una de las cosas que más me sorprendió cuando llegué a Montreal era la mirada distendida de la gente en la calle, sonriente, como una tranquilidad, una sensación de bienestar. Por otro lado, en el trabajo lo que más me sorprendió eran las reuniones en los dos idiomas. Unos hablaban en francés, otros en inglés. Y hay una riqueza cultural enorme. Incluso cuando uno camina por la calle puede escuchar distintos idiomas. Y bueno, es una de las ventajas, creo, de vivir en Montreal. Una de las cosas que más me gusta de Montreal es que me siento como en mi casa, a pesar de no haber nacido acá. Uno puede hacer muchas actividades. Nosotros en familia hacemos muchas actividades culturales, ir a museos, también aprovechar la naturaleza. En verano se puede nadar, andar en bici por los parques. Y en invierno podemos esquiar y patinar sobre hielo. Bueno, es fácil. Cuando uno llega a Montreal es fácil alquilar. Y después, cuando uno consigue trabajo, tiene un fácil acceso a los créditos. Entonces se puede comprar una vivienda. Bueno, cambiar de país es un gran desafío. Entonces, a los argentinos que están pensando en venir, les diría que se informen, que hablen con gente que ya vive aquí, que aprendan el francés y que no le tengan miedo al frío porque, bueno, uno se acostumbra y está todo preparado para vivir bien. No tengan miedo del frío. Vengan a Montreal.